Coppel presenta Enchiladas Potosinas ¡Comencemos! Para el relleno, licúa los tomates con los chiles y el cilantro. Acitrona la cebolla y vierte la salsa. Deja cocinar por 5 minutos y agrega el queso. Sazona con sal y pimienta al gusto. Cocina hasta que haya espesado y deja enfriar. Para preparar la masa, licúa los chiles, el ajo, el comino y un poco de líquido de los chiles. Cuela y sazona con sal y pimienta. Ahora, mezcla en un tazón la masa con el polvo de hornear y agrega el adobo poco a poco hasta que se sienta húmeda. A continuación, forma bolitas y aplana en una máquina de tortillas. Procura que queden delgadas. Calienta el comal y coloca la tortilla. Cuando esté casi cocida, rellena con salsa verde y dobla. Cocina durante unos minutos por ambos lados. Para finalizar, sirve y decora con crema, queso y perejil picado. Si deseas una versión baja en grasa de esta receta, sustituya el queso fresco por requesón. Encuentra más detalles en la descripción de este video. Compártenos tus comentarios. Consciente a tu familia y mejora tu vida. ¡COPET! 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 ¡COPET!